Muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy Nos encontramos en un servidor muy diferente a todos los que he traido Este servidor se llama Universecraft La IP la tienen ahi a la derecha vamos a jugar un poco de Skywars Asi que nada nos vemos en la primera partida Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa de como se llama este mapa Osea donde dicen los nombres para empezar Ruinas estamos en el mapa de ruinas Este mapa esta bastante shido Es como que muy grande pero a la vez esta Estan las islas muy juntas Entonces al tener las islas muy juntas A ver me dieron una armadura que ya tengo gracias supongo Como tengo esta armadura no me sirve para nada pues mejor la tiro Para que la quiero Entonces mira nos esta jodidamente cerca una isla de otra Entonces puedo llegar rápidamente y reventar cabezas como aquí Como tanto me gusta sabes A ver este de aquí esta un poco distraido Verdad me comentan por ahí Compañero que te vienen por atrás Veneno Nada para que quiero veneno Uy detenete Eh compañero Uy espérate 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 Ahí esta Compañero que te vienen por atrás Que te vienen por atrás Y el otro me va a hacer la rapiña verdad Me va a hacer la rapiña Hijo de su madre Órale Tu que Tu que Te quedaste loco no Ya Es normal Es normal que te quedes loco Ok no tengo caña No tengo De hecho no se si dan caña aquí Creo que si Oye te van por la espalda eh No es por nada pero te van por la espalda Eh me dejas hacer una caña Me dejas hacer una caña Hijo de su madre Vino este y va a venir el otro Me va a hacer la rapiña Oye tu Me dejas Me dejas Me dejas ganarte por favor Me dejas Uy Me dejas ganarte Uy Uy oye tienes un poco de anticabia o que Me comentan por ahí que si Siete Hostia tu Esta espada es la clave Ok Eh de aquí No tenemos nada que nos La caña la caña la caña A huevo A huevo A ver espérate no la tires Ahí está Tengo muchísima basura Que no voy a utilizar Así que Tampoco me voy a poner a ordenar el inventario Ahora mismo Porque lo que quiero es Matar a personas Matar a mucha gente Eh Tengo veneno Este veneno es muy Muy mortal O sea Vean la La locura de esto O sea Se va a morir solo Se va a morir jodidamente solo A ver pongo esto ahí Pongo esto ahí Oye Te estás muriendo Oye tú Tú no me mates Tengo más veneno Pues no Te mato Nada más quedamos nosotros Hostia tú Espérate 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 Esa espada de diamante no me gusta No me gusta nada No me gusta nada Esa espada de diamante Hijo de tu Me mató Me mató Ah y luego también tiene el top kills O sea Así como Hypixel Está bastante interesante ¿No? Y bueno chicos Estamos de vuelta En la segunda partida Estamos en el mapa de Zetas Este mapa También lo tenía el servidor de Hypixel Pero no sé por qué razón Lo habrá quitado A ver Vamos a hacer un poco la del Rush Porque Para hacerme más kills ¿Sabes? Si te haces más kills Compañero Me saludos a tu familia A ver Aquí abajo hay dos cofres Si no me equivoco Ahí están Entonces Necesito nada más De los bloques Porque No, no, no Espérate Espérate Esta espada está mejor Y las manzanas Por favor Muy bien Tengo Tengo No tengo caña Pero tengo bolas de nieve A ver ¿Dónde está? ¿Todavía está en su isla? Ok, ok, ok Vamos a ir Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él ¡Vamos! Uy Uy Me dio un lagacito Y tampoco pues Está lag O sea Está bastante fluido el servidor En verdad Oye Compañero Que tienes armadura muy OP ¿Verdad? Me comenta por ahí Que tienes armadura muy OP Gracias Gracias Yo sabía que me la querías dar ¿Verdad? Pues por eso te maté Caña WTF Esto ya la tengo ganada Compañeros Esto ya Esto ya es una victoria para Cubo Ya vayan poniéndome un Un reconocimiento ahí Ya en unos 5 minutos Termino la partida Por favor Eh Tú compañero Como que todos están muy 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 distraídos ¿No? Me comenta por ahí Ok Uy Uy Nos Hostia Tú hay un full diamante En el medio Eso no lo había pensado Eso no lo había pensado Que se cargaron al full diamante Que se cargaron al full diamante Me comentan por ahí Vamos a ver Vamos 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 Me como la manzana A ver tú A que te reviento A que te reviento A que te reviento A que te reviento Hijo de Vamos 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 Full diamante Full diamante Para Cubo Full diamante para Cubo No manches Hijo de tu Oye, ¿te crees que te voy a dejar agarrar las cosas? ¿O qué carajos? ¿Te crees que te voy a dejar agarrar las cosas? Pues no, compañero Aquí, full diamante, por favor Full diamante para cubo Ok, ¿dónde estás, compañero? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, compañeros No se preocupen que esto va a ser una victoria, eh Esto va a ser una victoria para el canal de cubo Ok, ok, ok Vamos, 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 compañero A ver, a ver, ¿qué me estás haciendo ahorita? ¿Qué me estás haciendo? Él me está disparando ahorita, ¿verdad? La verdad que no gusta, ¿verdad? Bueno, ya nada más calta uno que se me hace que está afekado Porque no lo veo por ningún lado Pues parece que apenas estás jugando, ¿verdad? Me parece que apenas estás jugando, ¿verdad? Uy, que me caigo Oye, ¿te bajas de ahí? Gracias Eh, compañero ¿Qué te parece si tú y yo Jugamos un poquito a que te pego un montón y te mato? Así como que ¡pumba! Y se murió Y se murió el compañero Pues, GG, compañero Bueno, para haber sido la segunda partida Y haberme hecho tantos kills Estuvo... Estuvo bastante bien, ¿no? Me hice cinco, si no me equivoco Oye Oye Este mapa como que se copiaba un poquito, ¿no? Un poquito Bastante No crafté nada Oye ¡Uy! En tu cara Hasta luego, primo Aquí no importa casi la armadura en este mapa Porque... Porque lo puedes tirar y ya estás Un full diamante, pues Le haces un pum, pum Y ya lo tiras Oye, gasté los huevos sin querer Hasta luego, primo Me saludas a tu hermana Me comentan por ahí que te vas a morir un poquito, ¿verdad? Me comentan por ahí ¡Uy! Espérate, espérate, espérate Que no me hallo, no me hallo Tengo velocidad, así que tú te estás quemando Compañero Hasta luego Tú me saludas a... A tu papá Sí Tú me saludas a tu papá Puedo llegar de manera fácil A ver si no me caigo Qué lamentable soy, ¿verdad? Qué lamentable soy ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Te caíste? Tú, tú, tú Me saludas a... A tu prima Sí A tu prima la coja Sí de salga De hecho, lo que he jugado más Es... Hijo de tu Hijo de tu Hijo de tu Casi te sale, ¿eh? Casi te sale Nomás porque soy el más crack de... De todo Minecraft Por eso no te... Oye 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 Oye, vamos a calmarlo, ¿no? ¡Uy! ¿Crees que no vi la... La Ender Pearl? Por favor Pues a qué estamos jugando Pues a qué estamos jugando Compañero ¿Qué te tiraste? Le hago... Sí, 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 sí Voy a hacer largo Voy a hacer largo Voy a hacer largo Uy Casi lo mato Casi lo mato Casi lo mato De hecho, este mapa... En este servidor siempre te dan TNT O sea, no tienes que tener un kit para tener la TNT Y eso está bastante divertido ¿Crees que no? Uy, no, 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 no ¿Crees que no? Te puedes divertir de manera... De manera exagerada Oye, lo voy a terminar reventando toda la isla, ¿verdad? ¿Cuándo te mueres? ¿Cuándo te mueres? A ver, ¿te puedes morir? A ver, espérate, espérate Una... Una TNT aquí No estaría nada mal A ver Que se mueren tres Que se mueren dos Que se muere... ¡Ahora! What the fuck A ver, ¿te mueres, por favor? ¡Vamos, vamos, vamos! Te vas a morir, 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 te vas a morir ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Por favor, es la última TNT! ¡Es la última! ¡Me cago en tu padre! Bueno, con bolitas de nieve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tú me saludas a tu hermano! ¡Sí! ¡Tú me saludas a tu hermano! Y así que nada, chicos Estamos de vuelta en la última partida Esta vez estamos en este mapa Este mapa que yo creo... Yo creo que ustedes sí recuerdan, ¿verdad? Porque yo lo recuerdo de manera bastante... Bastante intensa Porque yo antes solía jugar en Cube Hace... ¡Uh! Hace un montón de tiempo Jugaba todo el tiempo en Cubecraft Pero ahora, pues, como está lleno de hackers Está lleno de... De pura basura, pues, no puedo jugar ahí O sea, puedo, pero... Tampoco lo voy a ganar un hacker Es un poco... Un poco... Un poco difícil, ¿sabes? Vamos a ir a por este de acá Que yo creo que está un poco... Afecán Está un poco dormido Vamos a despertarlo Que sí Oye, tú Oye, tú Oye, chico Que te vienen por atrás ¡Uy! 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 ¡Venga, hasta luego, primo! Ahora sí voy a ir a por este de aquí ¡Uy! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Venga, hasta luego tú también! Tienes la jodida espada bugeada Si me quieres pegar No vas a poder pegarme Mira ¡Uy! ¡Ay, que no me puedes pegar! ¡Uy! ¡Ay, ya me puedes pegar! ¡Pegate, pegate, pegate! ¡Venga, hasta luego! ¡No, no, 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 no! ¡What the fuck! ¡Casi me mata! Eh... Pensó en... Consigue 30... ¡Ojo, ya hice 30 asesinatos! Me dieron otro logro O sea, me voy a llenar de Unicoins Y voy a... Voy a terminar ganando Voy a terminar teniendo todos los kits Todos los... Todos los... Todas las cápsulas Porque también no tienes que ser... ¡Uy! No tienes que ser VIP Para tener tu propia... Tu propia cápsula de color ¡Ay, ay, ay! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Genial, 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 genial Genial, genial, genial Genial Ah, de hecho faltan... Faltan dos ¡Compañero! Que te vienen por la espalda ¡Venga, hasta luego, crack! Y luego a ti Se me hace que... Vas... Vas muy mal de armadura Según yo Así que vamos a venirte por acá ¡Uy! ¡Uy! Espérate, espérate, espérate ¿Ahí que hay algo? No, ok Pensé que iba a ser una trampa Y me iba a terminar matando ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! GG compañeros GG Me hice tres skills Bastante interesantes compañeros Y bueno chicos Antes de terminar este video Quería mostrarles Sobre las modalidades Que tiene este servidor Para que las puedan ver Tiene Survival Tiene Skywars Tiene Team Skywars 8wars Tiene Juegos del Hambre Creativo Speed Builders Y Skype PvP Pues si quieren entrar La IP se las voy a dejar En la descripción Está bastante interesante el servidor Yo creo que ustedes entraría Nomás pues para probarlo Porque también hay veces Que te aborres del mismo servidor Y pues quieres probar otro nuevo ¿No? Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y... Y... Hasta luego